¡Dolce al Buspar Meister! ¡Dolce al Buspar Meister! ¡Dolce al Buspar Meister! ¡El CV! Sean todos bienvenidos a una emisión más de este su canal Super Bayern Augusto Pérez quien les saluda y hoy, hablando de camisetas del Bayern München traeremos la revisión no sólo de una ni de dos sino que de cuatro camisetas del Bayern München edición retro camisetas con las que este querido equipo pues ha jugado a lo largo del tiempo camisetas que les traemos aquí para ustedes para cada aficionado del Bayern München las veremos aquí en este momento, el día de hoy bueno pues vamos a empezar con esta camiseta y veámosla y bueno acá tenemos la camiseta como pueden verla esta es una camiseta primera equipación de la temporada 1991-93 se utilizaría durante dos temporadas esta camiseta pues lanzada en 1991 como pueden verla una camiseta muy muy distinta a las que actualmente pues podemos ver en el equipo algo peculiar y que siempre me gustó de esta camiseta desde que la vi y la recuerdo son cuando se empieza a incorporar las tres franjas de adidas estas no son ni bordadas ni son termoselladas sino que están costuradas sobre la camiseta si pueden verla aquí y no sólo están al frente de la camiseta sino que cruzan hasta la parte trasera de la camiseta más adelante sería una versión ahí un poco más moderna aquí pues en la caja de descripción van a poder ver el vídeo donde se hizo ese unboxing de la camiseta el adidas está aquí en el centro en el pecho de la bueno en el centro del cuello un cuello tipo B uno de los cuellos que a mí me gustan en las camisetas de Bayern München en este caso pues el patrocinador principal era Opel si lo pueden ver aquí el logo pues en color blanco y el escudo del Bayern München aquí pues uno de los escudos viejos del equipo donde decía FS Bayern München EB que es como la marca registrada dentro de las marcas en Alemania una camiseta muy muy hermosa muy icónica para el club trae muy 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 buenos recuerdos de jugadores quizás no tanto de los resultados en las temporadas porque en las dos temporadas 1991 bueno la temporada 91-92 pues el equipo quedaría en la décima posición una muy mala racha para el club y en la temporada 92-93 pues ya mejorando un poco o empezando a enracharse en los triunfos y glorias del equipo pues aquí quedaríamos en la posición segunda después del Verden Bremen algunos de los jugadores pues que me recuerda esta hermosa camiseta pues el brasileño Maciño delantero central luego Andreas Mayer medio centro otros jugadores importantísimos del equipo pues Lothar Mateus si recuerdan un jugador icónico para el club pues Lothar Mateus Olaf Tom Bruno Lavadia Scholl Thomas Helmer una de los pues figuras icónicas de el club y bueno pues se jugarían dos temporadas con esta camiseta hermosísima como les digo me gusta también el tipo de cuello que tiene esta camiseta un cuello en B y es un cuello grueso bastante sólido y firme poco usual en la actualidad para las camisetas de los equipos de fútbol la parte trasera pues también totalmente en rojo no tiene tantos detalles ni diseños pues obviamente por la época de los años 90 una camiseta pues muy importante y que pasa a ser y a formar parte de lo que es esta gran colección como fans del Bayern München pues a nivel mundial y bueno así dulce la camiseta puesta como pueden verla una camiseta hermosa a lucirla en la cancha espectacular y más esta gran combinaciones con los colores y las franjas de adidas en color azul las líneas pues que rebordean en color blanco una camiseta icónica importante hermosísima camiseta el cuello a mi es de lo que más me gusta y lo que más valoro de esta camiseta pues parte de la colección aquí en su canal Super Bayern espero que el video les haya gustado no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que subimos un nuevo video dedicado para ustedes y especialmente para el Bayern München también síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram pues aquí dedicado para cada uno de ustedes a esta camiseta yo le doy una puntuación de 8.5 de 10 hermosísima pues espero que les haya gustado cuídense mucho, pórtense bien y mía san mía un mis nivel, un sueño, un saldo y esления las estnúes en el el ba de la región de la región y esบ gradual удados a subir y es volver y el ¡Gracias!